Están jugando los chicos un AMI jugando, que es la modalidad para primaria, y de mini volei, que significa reducida cancha, el elemento y los integrantes que juegan, y algunas reglas básicas. Están participando los chicos de quinto grado, decías, de los distintos establecimientos educativos de la ciudad. Sí, la invitación fue para las cuatro escuelas primarias de los quintos grados. Tenemos 230 chicos jugando, y hay siete canchas armadas, con capacidad en cada una de siete u ocho equipos. En total, unos 52 equipos participando a la vez. Bueno, ¿y cuánto tiempo juegan? Esto no es competitivo, sino que el objetivo es compartir. Exactamente. Como el objetivo es compartir, es sin puntuación de resultados, y juegan mientras dura la música. Ocho minutos, diez minutos, termina la música, cambian los equipos, ingresa un equipo nuevo. Así que permanentemente hay una rotación de equipos en cada cancha. Las reglas son básicas, las pueden tomar o le pueden pegar, según lo que cada uno sepa, y el objetivo es que se diviertan y aprendan un poquito más del voley hoy. Bueno, Emma, ¿cómo es la modalidad justamente de cada uno de los equipos? ¿Cómo van a estar participando? La modalidad de AMI jugando y de mini voley es que los equipos juegan de cuatro, en una cancha más reducida, con un elemento también de mini voley, y reglas básicas. Y cada uno con lo que sabe, la pueden tomar, la pueden lanzar. El tema es divertirse y aprender un poquito más del voley. En este caso el objetivo es aprender de dónde se saca y la rotación, y hasta tres pases. Lo demás es bastante libre, para que a ellos les guste el voley, ¿entendés? Entonces se adapta todo. Inclusive hay un alumno de un colegio que tiene un problema de evidencia y se trabaja con una pelota, con una voz en nylon, para que escuche el ruido y pueda participar también un chico especial. Es decir que hay un trabajo de integración también para esto. Integración total. Pueden jugar todos, aún aquel que no haya hecho jamás voley en ningún lado puede jugar. Esa es la idea del mini voley y del AMI jugando. Bueno, una aceptación total por parte de los establecimientos educativos de la ciudad. Yo agradezco, aprovecho para agradecer la colaboración de los directivos a esta altura del año, que no es poco, y de los profesores a esta altura del año que hayan accedido a participar por sus alumnos. Y 230 chicos habla de un 90% de asistencia. Y está bueno, porque tanto se habla de los chicos en la calle, que no tienen actividades. Bueno, es un buen momento y han sabido aprovechar los directivos y los profesores esta oportunidad. Y el hecho, como decía, el objetivo de participar, el hecho de ir interactuando entre los chicos, justamente también, este trabajo de integración, no solo en la cancha, sino que fuera de la cancha, porque compartieron el almuerzo también acá. Exactamente, el almuerzo hicieron todos al mismo tiempo, ofrecimos un almuerzo económico, con una hamburguesa y una gaseosa. También se estaba pidiendo que mantuvieran los lugares limpios, porque también el objetivo es educar. Entonces, mantenían los lugares limpios, respetaban reglas de no correr, no interrumpir el juego y demás, que está bueno dentro de lo que es la educación también. Bueno, y esta actividad desde la subcomisión de volei, ¿cómo surge? Bueno, surge porque nosotros buscamos invitar a que conozcan el deporte, que hay muchos que no saben, muchos que piensan que es el volei de sumar puntos, ganar o perder, y el volei de mini es jugar. No se cuentan los puntos, entonces no hay esa competencia desmedida que se terminan peleando. Nadie pregunta quién gana, han jugado cada equipo 8 o 10 partidos, y se les va a dar un diplomita de participación, que es como una carta, un bono, para que en marzo puedan participar un mes de volei en el club, sin pagar la cuota deportiva. La pueden aprovechar y entonces fomentar el volei en el club. Bueno, esta actividad comienza a media mañana, ¿se extiende hasta qué hora aproximadamente? Empezó a las 10 de la mañana y ahora a la 1 y media cortamos y hacemos el cierre, y se retiran antes de las 2 de la tarde todos. Bueno, particularmente desde la subcomisión de volei, ¿qué otras actividades les queda para este resto del 2014? Bueno, queda un mini el sábado en Laguna Larga, y los chicos de 14 y la primera juegan, sí, en la liga por puntos.